La vida a veces no es justa, muchachos, no es justa. Y me puse a ver tres capítulos de Dr. Cándido Pérez. Lo subieron en la plataforma BLEAM, subieron, no sé en tele abierta, honestamente no sé en qué día se transmite, sé que se iba a transmitir, sé que hicieron la presentación a la prensa, por ahí me llegó la invitación, pero pues yo muchas cosas las veo pregrabadas porque me cuesta trabajo verlas específicamente a la hora que es. Ahora sí que sí vengo siendo, aunque no soy centenial, soy millenial, vengo hacia un lado de que me gusta tener el control del contenido y verlo pregrabado me fascina. Entonces, me puse a ver Dr. Cándido Pérez 2021, la nueva versión de Televisa. Con el simpático de la Torre. Bueno, vemos. Sí. ¿De qué trata? A ver, centenials, para que entiendan un poco y a lo mejor también gente que no vio televisión en aquel entonces, esto está basado en un programa que duró cinco años, entre los ochentas y los noventas, ¿no? Finales de ochentas, principios noventas. Era un programa en donde un doctor cada semana tiene alguna insinuación de alguna mujer, prácticamente es casi la premisa que es siempre, hay una mujer tratando de conquistarlo, tratando de envolverlo, tratando de que sea infiel a su esposa, ¿no? El personaje principal era interpretado por Jorge Ortiz de Pinedo y bueno, aparte vive... El machismo a todo lo que da desde ahí, ¿no? Siempre la mujer es la buscona. Exacto, sí, sí, sí. Siempre la mujer enseñándole ahí todo el cuerpo para que él se diera, cayera, ¿no? Y luego su suegra viviendo en su casa, una suegra mitiche, una suegra con la que entre que sí la quiere, pero le dice cosas tremendas, bromea y todo, ¿no? Una empleada doméstica también muy peculiar, muy chismosa, muy atarantada, como le decimos en México. Y entonces esto es llevado al 2021 exactamente igual, hay que decirlo, es una réplica tal cual del libreto. O sea, es decir... No los modernizaron. Le bajaron un poco en el sentido de que él no se sobrepasa, como en los ochentas, porque él sí... Que era bien lanza, ¿no? Tú te acuerdas que él hasta les ponía su cara en los pechos. Ah. Llegaba a hacer eso, porque al momento de... Porque es doctor... No, y les albureaba, ¿no? Claro. Cuando les ofrecía la silla, déjelo caer, déjelo caer, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, era un poco más lanzado. Aquí supongo que por el movimiento Hashtag Me Too, esto está cuidado para que nadie se incomode. Ahora, replican igual, tienen público como si fuera teatro, ¿no? Sí. Tienen público aplaudiendo. Lo graban con público en vivo. Ajá, y tienen este formato, esta estructura teatral, ¿no? Esas escenografías, etcétera. Todo es muy teatral. Y en este caso, mira, Irán Castillo está en tono, pues, bastante natural y me gusta. O sea, bien, aunque el personaje, como en la original, no aporta nada. En realidad, es un personaje muy meh. Meh. Otra cosa que hay que decir. Pues, como la esposa sin vida que le quisieron dibujar, ¿no? Sí. A Nuria Bajes, que siempre estaba ahí como esponja de los demás personajes. Sí, no tenía una persona bien. No tenía una vida, no se la crearon. Aquí la crearon, aquí le crearon una vida, pero, mmm, tampoco. Tampoco cuadra mucho bueno. Tampoco es tan importante. La suegra, pues, sí, es Raquel Garza. La empleada doméstica es Lorena de la Garza, que toma distancia completamente de lo hecho por María Luisa Alcalá. Fíjate que en el personaje de Lorena de la Garza, creo yo que abusan mucho de algo. Ella es muy torpe, entonces se la pasa quebrando platos. Ok. Ok, ok, quebró un plato y dice, no lo usaban, ¿verdad? Ok, ahí está el chiste. Sí, esto es tomado como un chiste. Siguiente cinco minutos, producer, vuelve a quebrar un plato. Minuto siete, vuelve a quebrar otro plato y dice la misma frase. No, pues ya se acabó la vajilla en un programa, ¿no? Pues prácticamente. Minuto doce, minuto quince, te lo juro que si yo lo contara, es un chiste muy reiterativo. O sea, está muy, muy, muy pasado eso. Muy aburrido, ¿no? Ajá. Arad de la Torre, la voz que hace... No puedo con Arad. No puedo. No me parece un buen protagonista. No me parece un buen personaje. La niña que tienen, porque tienen una niña que atraviesa, no me hace reír. Me parece insufrible la niña. La enfermera tampoco es chistosa. Pero te voy a decir una cosa. Terminando de ver, porque además no me reí una sola vez. En tres capítulos. No me reí una sola vez. Y como se han dado cuenta, bueno, sí me gusta reír. ¿Estás de acuerdo? Pero es que tú te ríes de cosas muy raras, Alex. De lo que la gente normal no nos reímos. Tengo humor negro. Tengo humor negro medio, medio, medio así. Pero también me encantan otras... O sea, hay programas donde no puedo parar de reír. No puedo parar de reír en Friends. No puedo parar de reír en Vecinos. No puedo parar de reír. O sea, en muchos formatos, te lo juro que me río mucho. Aquí no me reí en tres capítulos. ¿Ok? Y me fui a ver. Dije, a ver, yo tengo que ver el original. Al original. Ya vi tres capítulos del nuevo. Quiero ver el original. Y entonces descubrí una cosa muy triste. Que lo original tampoco te hacía reír o qué. Ya quiero llorar. Descubrí que el original era un asco. Pero que nuestro poder de nostalgia es tan poderoso, tan cañón, que lo recordamos y lo ponemos en un pedestal como si hubiera valido la pena. Pero que visto hoy, tampoco era tan divertido. Era, o sea, a lo mejor lo que hacía es que había otros invitados a lo mejor más simpáticos. Pues es que ahí la estrella, bueno, una de las piezas principales era la suegra, ¿no? Alejandra Meier. Alejandra Meier, que por cierto tenemos un video ahí en el que fue de, vayan a verlo. Veanlo, se llama ¿Qué fue de Alejandra Meier? Pero era como que la suegra metiche que estaba en todo, y era la que como que ponía colorcito y... Sí. Iluminaba el camino a todos, ¿no? Ya que dices iluminar, están bien iluminados, está muy padre la escenografía, o sea, visualmente está muy bonito. La producción está padre. Está muy bonito, pero tienen libretos de algo muy feo, que ni siquiera lo puedo pronunciar. O sea, son libretos de verdad muy mal hechos. Y no conecté con ningún personaje, no conecté con ninguna de las historias, o sea, no conecto... Les explico, capítulo 3, si no me equivoco, es Andrea Escalona, que además tampoco es buena actriz. Llega Andy Escalona y está en provocativa y en querer conquistar todo el capítulo a Cándido y hacerlo caer en sus redes, ¿no? Pues como si estuvieras viendo un sketch de hoy, ¿no? Pues está Arad, está Andrea... Sí es cierto, pero entonces no fue divertido todo lo que pasó, no entré en tensión con el personaje, no le creía a nadie, o sea, no le creía a Andrea que quería Corarat... Corarat, porque esto tenía Jorge César de Pinedo, sí, o sea, que tú decías, ah, muchas quieren con ese bigotón, y o sea, por ejemplo, llegaba nuestra Olga, todos... Olga Breskin... ¡Mujerón! Entonces tú decías, ah, caray, esta sí es una tentación muy cañona, ¿no? Para el personaje... Para ponerle los cuernos a Nuria Bájer... Claro, Olga, una de las mujeres más deseadas en los ochentas y noventas en este país, ¿no? Setentas y ochentas, bueno, noventas todavía... Pues ahí estaba en noventas, en cándido... Noventas... Sí, y entonces todos decías, oh, ok, ok, ok... Es Olga, ¿no? Ajá, pero aquí llega Andy Escalona... ¿Me expliqué? Entonces aquí no habían puesto a Ninel Conde... Ajá, el primer capítulo, la invitada lo hace bien, Raquel Vigorra... ¡Qué mujerón! O sea, y además, Raquel tiene chispa... Entonces tiene eso que dices... ¡Oh! Lo va a hacer caer, lo va a hacer caer, ¿no? Nunca caía el doctor Candido Pérez, ¿no? No, nunca caía... Nunca cayó... Nunca caía... Mira, tanta fama que se le hizo y... Entonces, miren... Si se lo pueden ahorrar... Yo no me lo ahorré por una sencilla razón... Porque tengo un canal de YouTube junto con el producer... Y con ustedes, un compromiso de venir y comentar todo, ¿no? Dice Marisela Posadas que Lorena Herrera también fue tentación de Candido Pérez... ¡Oh! Vecinos es muy bueno, me río mucho, dice Luisa Fernández, buenísimo... Vecinos es una joya... Bren Caballero dice... Con el simple comercial se ve sobreactuado... Unitrejo, dice Candido Pérez, es pésimo programa antes de ahora... Actualizado de flojera, coincido contigo, Alex... Andrea Escalona, pésima en todo lo que hace... En el original, la suerga y la sirvienta eran buenas... Las actrices tenían carisma y le dieron vida a los personajes... Y la secretaria, ¿no? Sí, esta Lupe... Vázquez... Ajá, que ella hacía los libretos también, ¿no? Tenemos una segunda hora increíble porque hay un desastre... Se están peleando, muchachos... Se están peleando por el final de una telenovela... Todos contra todos están diciendo... Pero que tú que hiciste tu porquería... Pero que tú quítate, pero tú cállate... Está tremendo el chisme, lo vemos en la segunda hora... En unos minutos, se los dejamos en la descripción... Alejandro Zúñiga, telenovelas... En minutos regresamos, producer... ¡Vámonos!